Y ya estamos listos para hacer una receta fácil y divertida. Ustedes en su casa se preguntarán, ¿qué van a hacer en el día de hoy? Pues ustedes también pueden aprender aquí en el show de los niños. Algo muy fácil y sencillo. ¿Cómo está, chef? Me necesito. Muy bien, preparada para ver qué nos traes hoy. Cuéntanos, ¿la receta va a ser fácil, un poco más complicada? ¿O sí pueden hacerlo los niños? Es muy fácil. Es muy fácil, qué bueno. Así que niños, prepárense para hacer esta deliciosa receta. Dinos, ¿cómo se llama? Hoy voy a hacer un enrollado de plátano con tocineta. Los ingredientes son tocineta y plátanos maduros. Un enrollado de plátano con tocineta. Así que niños, vamos a ver de qué se trata. Eso es cuando estamos en la casa, recibimos una visita o necesitamos hacer unos pasapalos rápidamente. Pues allí podemos hacer este. Cuéntanos qué tenemos que hacer. Ya la tocineta tiene que estar ya lista, preparada y los maduros también. Los plátanos maduros, puede ser de los que hayas hecho mamá, puede ser que ya tengamos los plátanos y que solamente falta freír la tocineta. Luego de tener esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la tocineta, la vamos a poner así. Después agarramos el plátano, lo ponemos aquí, empezamos a enrollarlo y le ponemos un palo para sostenerlo. Tenemos un palillo, muy bien, un palillo que sostenga este pasapalo. Y bueno, yo voy a hacer lo mismo, vamos a hacerlo. Tenemos una tocineta, un trozo de plátano maduro, lo enrollamos y luego le colocamos un palillo. Vamos a hacerlo nuevamente. Y aquí tenemos parte de lo que estamos preparando en el día de hoy. Aquí tenemos uno, tú puedes hacer uno, Chef, y luego yo voy a hacer otro. Así que ustedes en su casita es muy fácil. Lo podemos hacer con los plátanos maduros que haya hecho mamá. Si quedaron, pues no debemos desperdiciarlos, sino que nos sirve para hacer estos pasapalos, simplemente teniendo, añadirle un poco de tocineta. Vamos a agarrar todo esto. Muy bien. Y al final le vamos a colocar el palillo. Ahí tenemos estos pasapalos. Ustedes lo pueden hacer, son muy fáciles. Por supuesto, recuerden hacerlo en compañía de un adulto, ya que necesitan freír tanto las tocinetas como los plátanos maduros. Así que niños y niñas, ha llegado el momento de probarlo. Pero antes de eso, es importante que oremos por aquellos niños que en el día de hoy no tienen que comer. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Bendice a los que no tienen. Amén. Amén. Ahora sí vamos a probarlo la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Delicioso, Chef. Ustedes también lo pueden hacer en su casa. ¿Cómo te despides de todos los niños que les encanta preparar estas recetas? Bueno niños, espero que les haya gustado esta receta. Hasta la próxima. Hasta la próxima.